Para mí es algo gravísimo para la humanidad que tengamos tantas dificultades con la comprensión de la matemática. Porque la matemática vendría a ser la ciencia del pensamiento razonable. ¿Cómo nosotros podemos entender la esencia de algunos funcionamientos, de algunos mecanismos, de eventos que ocurren entre los humanos, pero en abstracto? ¿Cómo podemos imaginarlo para comprender su mecánica, su lógica, sin tener que ir a desarmar algo o a estar viviendo en una determinada situación? No, poder concebir imaginariamente para entender fenómenos como pueden ser las culturas, la política, la economía fundamentalmente. ¿Y cómo funcionamos nosotros? Con impulsos, miedos, recursos, limitaciones, imposiciones, ataques, defensa, ayuda, colaboración. Hay una cantidad de fenómenos que nos conciernen, pero íntimamente, que tienen que ver con un buen desempeño de la matemática. Entender, por ejemplo, las ecuaciones, que no son otra cosa que ecuaciones, cosas iguales. Y nosotros a partir de cierta igualdad, con cierta estructura, podemos llegar a saber otras cosas que no están dichas ahí. Por deducción. Si nosotros podemos desarrollar la capacidad de deducir, esto significa que a partir de ciertos datos conocidos, podemos acceder a otros desconocidos. Es un generador de conocimientos el trabajo de deducir. Y si yo logro ensayar la deducción de una incógnita, dentro de toda esta cantidad de letras y números, ¿cuánto vale la X? Y acá, en esta situación, X vale tanto, pero no lo dice ahí. Claro, pero yo, aplicando mi lógica matemática, deduzco que el único valor posible para que se dé esta igualdad, es que X valga 1. O 10.864, solamente con ese valor, y a partir de ahí, yo voy a poder entender mucho más cosas de la vida real, por deducción. Bueno, si yo llego a este fenómeno, a este resultado en mi vida, ¿qué fue lo que me llevó a tener este resultado? ¿Qué me gusta, no me gusta, me perjudica, me beneficia, o trataría de repetirlo? Bueno, que algunos elementos de mi existencia, de mi práctica, de qué fue lo que hice y qué fue lo que no hice, yo deduzco que este resultado es motivado porque, por ejemplo, yo estudié tal cosa, o yo trabajé de tal manera, la X, el dato desconocido, que se puede deducir si uno tiene más o menos desarrollado la capacidad mental, para deducir cosas que se ejercita, no con gimnasia física, sino con matemática, que es como una gimnasia. Uno con la gimnasia puede mejorar la flexibilidad, la rapidez de los movimientos, la resistencia a la fatiga, la velocidad, eventualmente, que puede servir en algún caso, y con la matemática, todo lo mismo, solo que en el plano de la inteligencia, del razonamiento, de la inducción, de la deducción, a partir de un dato grande, digamos, importante, yo deduzco que, un dato grande puede ser un resultado, por ejemplo. Entonces, es sumamente importante que uno desarrolle la capacidad de manejarse con la ciencia de las matemáticas. Para empezar, le voy a decir que hay una cosa que yo no estoy de acuerdo. Quien enseña matemática jamás debería denominarse profesor, porque profesor es una persona que profesa. ¿Y qué es lo que hace una persona que profesa? Profe. Es una persona que nos inspira fe, creencias, nada que ver con las creencias. Por favor, nosotros tenemos que saber, tenemos que deducir, no creer, porque alguien me dijo, ah, sí, a mí me dijo que yo debía ser madrugador, porque a los que madrugan Dios lo ayuda. No, 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 no. Cuando tengo que llegar en hora, tengo que calcular, matemática, cuánto tiempo me insumen las etapas anteriores a la cita, para que yo pueda cumplir las satisfacciones y llegar en hora. Ahora, matemática, no es cuestión de fe que al que madruga Dios lo ayuda. Estoy diciendo algo quizás demasiado banal, pero, bueno, empecemos por ahí, para arrancar. Nunca de ninguna manera la matemática, una ciencia del pensamiento, del razonamiento, del raciocinio, de la deducción, de la inducción, puede brindarse desde un acto de fe. No, fe no, fe es dogma, creer porque él lo dice, porque está parado allá adelante el profesor o la profesora. No, porque me lo dice él, no. No, no, yo tengo que tener discernimiento como para decir, bueno, a ver, déjamelo pensar lo que tú me decís, y no convertirme en un acólito, en un creyente lo que dice el profesor. Sí, claro, eso es así, ¿por qué? Porque lo dijo el profesor, como si fuera el sacerdote, como si fuera el religioso, el ministro, el hermano, no sé quién, el papa, no, no, actos de fe, no, por favor. Eso me impide pensar. Yo me manejo con datos que están en algún libro, en una escritura sagrada, siempre que ocurre esto, yo tengo que pensar así. No, justamente. Todo lo que tenga que ver con la religión es anti-matemático, porque la religión nos obliga a pensar de una determinada manera. Y la matemática nos facilita, nos genera la predisposición a entender por nosotros mismos. A ver, para un poquitito. Yo tengo este escenario, déjame pensar. Yo solo voy a llegar a la conclusión que me parezca a mí la más adecuada. Pero no porque lo diga quien profesa, porque me lo diga un sacerdote, porque me lo haga creer un dogma. Esto siempre se hizo así, y se seguirá haciendo así hasta el... por siglos de los siglos. No, eso es un disparate. Entonces, para empezar, quizá nosotros podríamos aprender más matemática, si elimináramos el concepto profesor, y pasáramos a tener, por ejemplo, orientador, colaborador, o alguna idea de esas que nos ayude, ¿verdad? Mientras nosotros pensamos en matemática, mientras nosotros tratamos de resolver problemas por deducción, por ejemplo.